Música Bien, bien, bien Una buena experiencia Y me tiro Me ha parecido muy bien Me ha gustado A mi esta experiencia me ha encantado Y es que me gusta ser mucho el payaso Entonces este traje me ha gustado Y es como... ¡Perfecto! Pues a mi también me ha gustado mucho Y te gasto de uno ¡Muy bien! Soy Iker, me ha gustado mucho mucho Y estos son locitos Pues yo lo que decía es que esta también me ha gustado mucho Y qué pena que se vaya a acabar A ver si el año que viene está Bueno, pues nada, quiero decir que les ha encantado Se lo han pasado muy bien Es muy divertido, han participado mucho Y nada, que esto no es una de las heridas Sino una hasta luego Que esperamos a partir del año que viene Y un beso Y a ti, Rocío, ¿qué te ha parecido? A mí la verdad que me ha parecido muy interesante Sobre todo para ellos Porque saben expresarse Saben opinar Les encanta cooperar Jugar, jugar y sobre todo Lo pasé en el día Me ha encantado Bueno, a nosotras nos ha gustado mucho Porque ha sido muy divertido Sí, ha sido muy divertido Te ha gustado mucho Sí, ha sido muy divertido Y está todo A nosotros también nos ha gustado mucho Sí Hemos tenido muchos vídeos Y muchos recuerdos Ha sido una experiencia muy agradable Y espero que vuelvas Y que bueno Y el año pasado O sea, aún no mucho mejor ¿Pasado cual que viene? A mí la verdad no me ha gustado Me ha encantado Espero que el año que viene Sea mucho mejor Y lo volvamos a repetir A nosotras nos ha encantado Hoy pasa muy bien La fecha es divertida Y me pasa con mucho Y muy divertido Y espero que algo se venga Muy divertido ¡Viva Más falloño! 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 Gracias por ver el video.